En estos momentos, Rocky se ha arruñado del centro del ring. Fue un gran combate, Potro, muy bueno. Sí, bueno, me estoy emocionando solo de verlo. Mamma mía, ¿de qué está hecho tu mentón, Potro? Ahí tenía que haberlo esquivado. Sí, claro que lo tenías que esquivar. ¿Sabes una cosa, Potro? Es curioso cómo el público se preocupa por ti. En el ring se preocupan por ti cuando boxeas, pero en cuanto cuelgas los guantes, no eres más que una vieja gloria. Oh, vamos, tú no eres una vieja gloria. Yo no veo a nadie pidiéndome autógrafos, ¿no? Eh, Apolo, puedo preguntarte una cosa. ¿El qué? Verás, esa pelea que vas a tener contra el ruso, ¿no te parece que no es contra él? Si no es contra él, Potro, ¿contra quién va a ser? ¿No crees que vas a pelear contra ti mismo, quizá? Oye, creo que estás mal de la cabeza, eso es lo que creo. Sí, puede, pero te estoy diciendo la verdad, Apolo. ¿Ah, sí? Sí. Prefiero no haberte oído, Potro. Oh, vamos, Apolo. Eres un gran boxeador, no lo dudo en absoluto, pero hemos de enfrentarnos a la realidad. Tú no quieres aceptarlo, pero puede que la función haya acabado. Para ti es fácil decirlo, estás en la cumbre. ¿Pero qué pasará cuando ya no estés? ¿Luego qué, eh? ¿A dónde vamos, Potro? Porque está claro que no podemos volver a nacer. No, no podemos volver a nacer, lo sabes muy bien. Y alguna vez hay que cambiar. Yo no quiero cambiar, me gusto tal como soy. También me gustas a mí, pero mírate ahí. ¿Lo ves? No quieres aceptarlo, pero ya no estaremos así nunca más, Apolo. No podemos hacerlo como lo hacíamos antes. Hemos cambiado, nos hemos vuelto gente normal. No, Potro, puede que creas que has cambiado. Pero no puedes cambiar lo que eres en realidad. Y puedes olvidar todo este dinero y todas las cosas que te rodean, porque eso no cambia nada. Tú y yo no tenemos otra salida. Hemos nacido con un instinto asesino que no se puede encender y apagar como una radio. Tenemos que estar en el centro de la acción, porque somos soldados. Y sin un desafío, sin una maldita guerra en que luchar, también puede morir el soldado. El combate sigue igualado y la victoria puede ser de cualquiera de los dos. Por eso te pido... Un directo de derecha a la cara del campeón. Como amigo. Y ahora un directo de izquierda a la barbilla. Que estés a mi lado esta última vez. El aspirante está atacando y presiona al campeón. Si sigue manteniéndose... Un gran discurso, Apolo. De acuerdo, pero cuando se acabe... Ya me conoces. Siempre pienso en algo más. De eso tengo miedo, pero en fin, trato hecho. Lo siento por ese tipo.